¿Qué es Kadia? Kadia, llevo mucho más tiempo viviendo del que quisiera aquí, ¿sabes? Mi nombre no es relevante, pero sí es importante la información que tengo para ti. ¿Kadia? El planeta donde nací también es conocido como Kadia Prime, somos un mundo civilizado y al mismo tiempo, el mundo fortaleza más importante de todo el Imperio. Llevamos milenios defendiendo la única ruta navegable a través de la enorme fisura en la realidad conocida como el Ojo del Terror. Debido a que estamos tan extremadamente cerca del Ojo del Terror, hemos tenido que fortificar nuestro planeta, tanto que hasta nuestros niños más pequeños saben cómo desarmar y armar un rifle láser en tan solo unos segundos. Resistimos como el acero las incontables miriadas del caos. Kadia siempre ha sido el primer objetivo del architraidor y mil veces maldito Abaddon el saqueador. Este siempre proyecta sus cruzadas negras hacia Kadia y siempre lo rechazamos con valor y una plegaria al dios emperador en nuestros labios. Vivimos en una constante guerra por la supervivencia y la humanidad. Pero basta de darle tanta importancia al cabrón de Abaddon. El Adeptus Mechanicus y sus magos dicen que Kadia es muy similar a como se veía antes la vieja Terra, con un gran océano que cubre el 70% de la superficie del planeta. La Tierra que existe está dividida entre bosques de coníferas gélidos y bastos glaciales. El planeta es más frío que la mayoría de mundos habitados por la humanidad, o eso es lo que nos dicen los guardias imperiales que vienen a ayudarnos desde otros puntos de la galaxia. No sé muy bien en qué momento llegaron nuestros antepasados, pero se dice que los primeros pobladores kadianos cayeron en las falsas promesas de los dioses de la Ordimbre, y que estos ayudaron a corromper a las legiones de Horus. Quién sabe realmente hasta dónde es verdad o hasta dónde es un maldito invento. Lo importante es que luego de aquellos vomitivos acontecimientos, los leales repoblamos Kadia de nuevo y nos encontramos una interesante sorpresa. Nuestros antepasados cayeron en cuenta que Kadia estaba atiborrada de unos extraños pilares negros de claro origen Xeno, llamados los pilones kadianos. Dichos pilones fueron construidos por los silenciosos y letales necrones hace ya millones de años, para mantener alejadas las energías psíquicas de lo que sería entonces el ojo del terror. Los pilones mantienen alejada esa maldita disformidad, y gracias a ello no nos afectan las tormentas disformes como a otros planetas de este sector. Pero al estar tan cerca como dije anteriormente, tenemos que vivir en enormes fortalezas a las que llamamos Kasser. Un amigo hace mucho tiempo me contó que una persona llegada de alguna manera a la Inquisición, le dijo que antes del terrible conflicto conocido como la herejía de Horus, Kadia estaba poblada por humanos de ojos violetas, que adoraban al mórbido panteón del caos. También me habló de un peregrino de gran poder, que vino para acá a descubrir si realmente existían los dioses. Por supuesto, no hablo sino del primarca Lorgar. El primarca de la legión de los portadores de la palabra. Supongo que haber vivido en aquellos tiempos tan asiagos e increíbles, hubiese sido un sueño para cualquier hombre. Cierto es que después de haber cumplido sus objetivos, Lorgar ordenó un bombardeo en el planeta, acabando con todos los pobladores de ojos violeta, y así ocultar todo lo que había pasado aquí. Tiempo después, cuando la herejía finalmente terminó con la muerte de Horus, la mayoría de los traidores huyeron en desbandada hasta el Segmentum Obscurus. La región del espacio, donde la realidad y la insanidad del caos chocan cuando la energía del Inmaterium se vierte en el espacio-tiempo de la realidad. Se dice muy a menudo que dentro del Ojo del Terror, los dioses gobiernan incontables planetas, todos ellos deformados para reflejar sus propios aspectos oscuros. Cada mundo dentro de ese pestilente agujero es un mundo demoniaco e inverosímil, que podría destruir la cordura de cualquier hombre en pocos segundos. Es por ello que todo el sector está tan fuertemente armado, pero sobre todo nosotros, los cadianos, nosotros vigilamos la mismísima boca de la única ruta estable de navegación fuera del Ojo del Terror, conocida vulgarmente como la Puerta de Cadia. Es necesario contar que a raíz de la primera cruzada, luego de derramar más sangre de la que quisiese recordar la historia de Cadia, decidimos construir inmensas fortificaciones por toda la superficie, y así no sufrir el duro golpe del caos sin protección. Sabemos que nuestro planeta es sombrío y truculento, inmisericorde y barrido por grandes tormentas, donde solo los más fuertes sobreviven hasta la adultez. La disciplina se aprende desde que el bebé da sus primeros pasos. Los malditos vientos gélidos aúllan a través de las largas y horaradas planicies, donde nuestros ejércitos se entrenan con munición real. Nuestros castles, o fortalezas, son al mismo tiempo ciudades diseñadas estratégicamente para resistir cualquier ataque. Nuestro equipo militar es el mejor de todos, y nuestros guerreros se encuentran entre los más duros y determinados de toda la galaxia. Si has escuchado que desde pequeños montamos nuestros rifles láser sin abrir los ojos, has escuchado entonces la verdad. ¿Escuchas eso? Quizá en otro momento te cuente sobre las atroces cruzadas negras de Avatar que han apagado la vida de muchos cadianos. Pero en estos momentos el deber me llama, y creo que pueden escucharme. En cualquier momento el viejo Creed nos asusará como perros para pelear contra el caos. Mejor me preparo. Quizá esta vez no sobreviva. O quizá los inmundos seguidores del caos me tomen como prisionero antes de poder volarme la sien de un maldito disparo. No hay nada más hermoso que el sonido de la artillería. Cuando cae sobre nuestros enemigos y gímenes. Cuando cae sobre nuestros enemigos y gímenes.